A mirarías mi paciencia y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más que siempre Y no me habías seguido tanto Por mi feliz apaso Si te pusieras de este lado Y no te dejo porque te amo Aunque no te fortes Aunque no te fortes Aunque no se corten bien Aunque no nos planchen bien Aunque no nos dañen bien Aunque no nos pellizquen y nos muerdan bien Y la más importante de todas Aunque no cocinen bien Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo porque te amo Aunque no te fortes Aunque no te fortes Aunque no te fortes Gracias por ver el video.